¡Suscríbete al canal! Chicos, la mansión del principio del juego, la mansión de Spencer, ¿vale? Tenemos esta llave y ahora pues con esta llave tenemos que abrir todas las puertas de dicha mansión, ¿vale? Y bueno, lo más peculiar que nos vamos a encontrar ahora a la vuelta, pues van a ser unos tipos de bichos nuevos, ¿vale? Que van a ser una especie de sapos, pero sapos que saltan, vamos, como la madre que los parió. Así que, bueno, pues vamos a intentar dejarlo así, ¿vale? Bueno, vamos a meter la escopeta con la munición, el lanzagranadas, un par de plantas, por supuesto que esto va a ser lo más ideal, llevarlas. Porque con estos tipos nunca se sabe, ¿no? Estos tipos son bastante duros, lo que no recuerdo es si aguantaban bastantes golpes, creo que no, con un simple, una simple bala del lanzagranadas, pues bastaba, ¿no? Para matarlos, pero el caso es que matarlos en sí, pues era lo complicado. Porque eran muy ágiles, pero bueno, esperemos que no se complique mucho la cosa con estos tipos, así que, vamos de vuelta a la mansión, por aquí. Recordad que en el capítulo anterior, bueno, a ver una escena, vamos a ver qué pasa. Cambio y cierro. ¿No te oye, Jill? ¿Se ha estropeado? Vaya, qué mala pata. Ah, bueno, pues, como os iba diciendo en el capítulo anterior, lo más peculiar que hicimos fue matar a la planta esta con el veneno químico este, ¿no? Como ya os dije, pues, el hecho de matar a esta planta así, chicos, solamente conlleva, no gasta condición, ¿vale? Ya lo comenté, pero bueno. Anda, aquí perros, han vuelto, han vuelto a la vida. Vamos, 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 vamos. Ahí os quedáis. ¡Joder! ¡Malditas larvas! Vale, un momento, no sé si hará falta llevar más cosas, creo que no, con la llave esta era suficiente, bueno. En cualquier caso, si nos hace falta más cosas, ya sabéis que están los baules en la mansión esta, del principio. Bueno, por ahora, vamos bastante bien. Planta azul, no hay espacio para cogerla, ¿verdad? No. Bueno. Vale, aquí nos han dejado algo. Una nota. Esto seguramente sea barrio otra vez. Nos ha dejado un spray, granadas y un recambio de batería, ¡qué majo! Ahí va, pero no se puede coger más cosas. ¡Maldición! Bueno, hay suficiente munición en el inventario, así que nada. Utiliza esto para protegerte de esa cosa a prueba de balas, que está encadenada. También se ha arreglado la puerta, que se estaba cayendo a pedazos. Barrio. Muy bien, bueno. Vale, a ver. Si os ha parecido fácil el recorrido, ahora empieza lo difícil. Vale. Qué nervios, ¿qué será esta cosa? Pues ahí, aquí tenemos el sapo este. Madre mía cómo salta, tío. Hostia puta, vamos a darle con el lanzagranadas. Vamos, sapo. Aos odio. Sería a muerte, a muerte a estos tipos. Madre mía. Y es el primero. Un trofeo, vale. Cazador cazado. Muy bien. Pues sí, a partir de ahora, chicos, esto ya pues empieza a complicar, ¿vale? Porque estos tipos están por toda la mansión. Por toda la mansión. Incluso a veces nos salen dos. De dos en dos vienen. Pero bueno. Como veis, con un lanzagranadas, pues... Con dos tiros. Pensaba que con uno, fijaros, pero... Con dos, pues... Se matan, ¿no? Pero bueno. Vale, a ver, pues... Vamos a mirar el mapa, porque para empezar ya... Esto va a ser un poco lioso, ¿vale? Tenemos un montón de puertas. Que examinar. Por ejemplo, en la planta baja... Vale, tenemos una. Bueno, pues vamos a empezar por aquí, venga. A ver. Es que generalmente estos tipos... A ver, vienen más, vienen más. Estos tipos suelen ser los más difíciles de todo el juego, ¿no? Y estamos casi en la mitad del juego. ¡Vamos, asoma! Ahí está. ¡Hay dos! Joder, joder, joder. Cabrones. ¡Cabrones! Muertos. ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué nervios! Estos tipos te ponen súper nervioso. Como te piensas en munición... ¡Madre mía! Bueno. Sin duda, las más efectivas, pues las granadas. ¿Vale? Las ácidas, chicos. Las tenéis, equiparlas. Y los matamos de un solo disparo. Bueno. Muy bien. A ver. Vamos a coger... Vamos a coger... Lo primero... Una planta verde, si tenemos, para combinar con la roja, ¿no? Para hacer una mezcla completa. A ver. Que es como un spray. No, pero no hay. Bueno. Vale. A ver. No sé si le ha faltado algo más. Quizás el encendedor, el mechero... Puede que haga falta, ¿no? Pero... No. Venga. Nos la jugamos. Así como estamos. Vámonos. Por otra parte, creo que ya... Bueno. Los recipientes estos de... De queroseno. Pues va a haber que darle totalmente... Digamos, poco uso. ¿Vale? No se va a dar uso porque ya... Zombies... Van a haber muy pocos. Digamos que los zombies se han reencarnado en estos tipos verdes. En lugar de zombies salen estos, pero bueno. Vale. A ver esta puerta. No sé si se puede abrir. ¿Qué? Va a ser que sí. Muy bien. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Hay muros en la costa? No. No hay nadie. Hostias. Ah, vale. Muy bien. Está claro que aquí no hay que quedarse. Y si no... Nos hace un bonito sandwich de Jill. A ver cómo era esto, tío. Vamos a ver. Es un interruptor. Lo pulsamos y ¿qué pasa? La pared... Ah, vale. Vuelve a su posición. Bien. Veamos. Vale. En base a esto tenemos una estatua aquí en medio. Vamos a probar a empujarla. A ver. A ver. Vale. Bien. Hasta aquí todo bien. De acuerdo. Y ahora... Vamos a ver. Veamos. Si pulsamos el interruptor, la pared otra vez vuelve a su posición. Tras unos segundos. Entonces, en base a esto... Vamos a ver. Vale. Bueno. Está... Está más que claro lo que hay que hacer. Hay que colocar esta estatua justamente aquí. Pero... No va a dar tiempo. Vamos a ver. Así. Muy bien. Resuelto. Acertijo más que fácil. Genial. Esto que es que tenemos. Un puñal. Y solamente para esto, tío. Para esto vengo aquí. Para coger un... Un mardito puñal. Venga ya. Ah, Timo. Ah, no. A ver qué es esto. Un agujero. No se ve muy bien qué hay dentro. Debería bajar. Buena pregunta. Buena pregunta. Porque igual si bajamos nos... Nos matan aquí. Vamos. Cualquier cosa. Pero... A ver. Bueno. Supongo que ese agujero debe de llevar a algún sitio. A lo mejor a la sótano de la mansión esta. Bueno. Vamos a... No obstante. Vamos a esperar. Sí. Vamos a esperar. Y vamos a abrir las demás puertas. Chicos. Antes de entrar por aquí. Vale. A ver. A ver. Movimiento. De sapos verdes. De momento no se escucha nada. Nada de nada. Vale. Muy bien. A ver. No. 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 Vale, hay alguien Los sapos Vamos a ver Hostia Hostia, tío, que no te veo Dispara Vamos Hay otro, hay otro, hay otro No me sigas, cabrón No, no, no Vete, vete Vete, que me pone muy nervioso Hostia puta Joder Qué nervios, en serio No puedo con estos tipos, no puedo A ver, aquí viene una puerta, creo Que era esta Se puede abrir, que va a ser que así Muy bien A ver Anda Nos están vigilando Las águilas estas A ver, que mora esto A ver, aquí parece que hay un documento, ¿qué es esto? Mensaje sobre seguridad El día X se está acercando Ponga en práctica y con diligencia los siguientes procedimientos en menos de una semana Atraiga la atención del cuerpo de stars a la finca Y cambie los datos de combate del arma biológica para que acabe con ellos Recoja dos embriones de cada una de las muestras mutantes A excepción del Tyran Deshágase del Tyran Vale, una pista muy clara Nos está diciendo que, bueno, vete a saber dónde está el Tyran Pero que en algún sitio, pues, va a salir En algún sitio que no va a molar nada, por supuesto Pero bueno Vale, a ver, ¿qué hacemos aquí, chicos? Pensemos, a ver ¿Cómo era esto? Me suena que por aquí tiene que haber un interruptor para apagar las luces ¿Y será este? A ver Ah, sí Vale Bien Ahora, la siguiente fase o el siguiente paso es coger lo que brilla En la cabeza del cuerno este Muy bien, vamos a ver Vamos a intentar cogerlo con esto Vale Gema amarilla Muy bien Me queda coger la otra Que, por cierto, no hay espacio en absoluto para coger nada Vale Bueno, creo que aquí abajo había un baúl, justo Así que vamos a aprovechar, ya que estamos aquí Para dejar cosas Mejor sí, porque aquí usar plantas a lo tonto Como hemos hecho un par de veces Es, vamos, lo más Lo más absurdo, ¿no? Estando estos tipos aquí Los sapos verdes estos Cualquiera sabe Cuando va a hacer falta utilizar una planta Vale, a ver Pero vamos a ver qué dejamos Vamos a dejar la munición esta Muy bien A ver Vale Vale, aguilillas Venga, dejadme coger la gema que me queda Por favor, no me seáis malabados Vamos a ver Anda, está unida a algo ¿Qué demonios la sujeta por detrás? Anda, vale Sí, sí, vale, ya sé que es Vale, vale, vale Ya sé que es porque ¿Os fijáis? Suena como una especie de ruido, ¿no? Cuando el águila hace el tope Y es cuando Supuestamente no se puede coger la gema Vale, pues aquí En base a esto Hacemos rápido Antes de que el águila, pues Llega al tope Ahora sí, muy bien Vale Bueno, pues ahora queda colocarlas ¿Dónde iba esto colocado? Chicos, ¿dónde iba esto? ¿Dónde iba? Creo que era un poco más adelante Bajando por las escaleras estas Sí, muy bien Hostia, hostias Joder Maldito sapo del demonio Dios mío Joder ¿Será cabrón? Hay otro Hijo de puta, tío Una bala nos queda Bueno, a ver lo que nos dura Qué cabrón Vete un poquito a la mierda Ahí va Que no muere Joder Vamos ahí Retuércete Cabrón Joder Los odio Es que definitivamente Vamos, los odio Vamos Los odio Vamos a no poder Espérate Porque aquí no acaba la cosa Aquí seguramente salgan más Creo que era aquí Donde hay que colocar las joyas estas Bueno, a ver Madre mía Cualquiera se queda sin munición aquí En mitad de la mansión Joder A ver Leoncito Voy a ponerte los ojos Ojo izquierdo Ojo Ojo derecho Ojo azul Ojo rojo Ah, no Espérate Es que tiene uno puesto Tiene el azul Es verdad ¿Esto qué es? Un disco Vale Nos lo quedamos Si me lo das Me lo quedo No te iba a hacer el feo Ya que me lo das Vale Entonces, a ver Hay otra gema aquí Pero ¿Cómo cojones? La meto, tío Vamos a ver Hay una inscripción Un tigre resplandeciente Con luz azul y amarilla Entonces ¿Qué cojones hago con la gema roja, tío? Cago con ella Vamos a ver Pues Es que no se puede hacer nada Sinceramente Básicamente Con la joya esta Porque no hay forma De colocarla Bueno, pues Vamos a dejarla en el baúl Y ya miraremos A ver si hará falta En otro sitio Chicos Porque ahora No se puede hacer nada Bueno Sigamos Estamos a tope Otra vez en el inventario Pues media vuelta Hay que aprovechar Que estamos cerca del baúl No me va a hacer que luego Nos hagan falta un par de De cosas Lo que sea Y el baúl esté más lejos Aunque se tarde más Maltitos Sapos verdes Joder No, la escopeta No, no estoy tan loco De dejar la escopeta Hostia puta Vamos a dejar esto Y vamos a coger Que está Sin munición Con enlaza granadas Vamos a coger A ver Balas incendiarias Vale Muy bien Ahora sí Sigamos Sigamos donde Vamos a mirar Nuestro amigo Querido mapa Nuestro querido amigo mapa A ver que nos dice Que nos cuenta A ver cuantas puertas Hay sin abrir Vale Bueno Vamos a ver Había una puerta Que estaba aquí abajo Que estaba justamente Donde cogimos La llave de la mansión Que Bueno Había que poner Una llave falsa No sé si os acordáis Para coger la verdadera Pues ahí Al final había una puerta No sé si Con esta llave se abrirá Vamos a ver Ya que está aquí Justamente Está cerca Vamos a probar Estaba yendo por aquí Me parece Y este sigue aquí Joder tío Está claro que ahí No se va a mover Eso es luego Lo más básico Que no se vaya a mover Oof Este espacio Este espacio No me gusta No me gusta nada Este poco espacio Que tenemos aquí No me gusta En absoluto A ver A ver Creo que esta puerta ¿Verdad? Sí A ver Sí, sí Aquí es Sí, vale Aquí está Porque aquí está Lo de las estatuas Que nos aplastaba Si no cogíamos Vamos Vamos Y cogíamos la llave Verdadera Pero no metíamos nada En el huequito Ese, ¿no? Que había ahí Nos aplastaba A ver Joder Puta cámara Ahora Vale Perfecto La llave Entra Muy bien A ver ¿Qué tenemos aquí? Hostia ¿Qué coño ha sido eso? Plantas Vale Plantas Vamos a cogerlas Que en base a lo que hemos escuchado Algo gordo se acerca Vamos a ver Coge Jill Coge todas las que puedas Vamos hija Vale A ver Joder ¿Qué? 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 Hostia Puta ¿Qué es esto? Una lagartija Tío Una lagartija La serpiente Oh my god Oh my god Hostia Tío Hostia ¿Qué hago contigo? Pequeñita ¿Qué hago contigo? No me comas No me comas Si tienes a Richard En tus entrañas No quiero ser uno de ellos No me comas Hostia puta Tío Pues A ver Bueno Habrá munición de sobra Para matarla Vamos a ver Hostia 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 Esto se queda Mal rollo Por favor Estaban mal Mal rollo Los sapos estos Esta serpiente ya Se pasa Del límite ¿Dónde estás? Vamos Sequilla Aparece Vamos a ver Si te puedo disparar Pequeñas Vale Vale Quieta 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 Aléjate 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 Maldita pincha Hostia Tío Socorro 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 Fuera Hostia 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 Tío Joder Mierda Vale Espérate 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 Una planta Por si acaso Vamos Venga Asoma ¿Dónde estás? Vale Joder Buen disparo Jail Me cago en la hostia Malgastas munición Socorro Que me come No quiero morir Tan pronto Quita 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 Manía ¿Por qué me quieres comer? ¿Qué te echo yo? Puta Mierda Sin munición Vale Joder Vamos de mal en peor A ver Menos mal Que hay espacio suficiente Para poder esquivarla Vale ¿Qué haces? A ver ¿Qué haces? Mierda 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 Quita Hostia No me vienques el diente Ya sé que soy sexy Pero no me comas Vale ¿Qué haces? ¿Te mueres? ¿O no te mueres? Maldita bicha Ah sí Pues parece que sí La hemos matado Vale Joder Pazos el diente Tío Madre del amor hermoso Un trofeo Monster Hunter Vale Muy bien Fuf Por poco Madre mía Aquí sí que es una locura No llevar plantas Joder Supongo aquí Hará falta matarla ¿No? Porque en el combate con Richard Vamos En el primer enfrentamiento Que tuvimos Haría No haría falta matarla ¿No? De hecho nosotros pasamos de ella Completamente Pero Sí quizás Si la matamos en ese momento A lo mejor aquí no aparece ¿No? Porque ya supuestamente muere Pero Si la dejamos escapar Ahora es cuando Bueno hay que matarla Sí o sí En este En este lugar Bueno Vale Pues ahí se queda Ahí se va a quedar Vale ¿Qué es esto? Un libro ¿Libro qué? Contiene Anda mira Un medallón Medallón del lobo Vale Genial El pomo está roto No creo que se pueda abrir Pues nada Media vuelta Combate un poco Un poco drástico ¿No? Madre mía Qué nervios Vale Vale pues Bueno Sigamos Vamos a ver Más puertas Tiene que haber más puertas Para abrir En este maldito lugar En esta maldita Mansión A ver Entre los sapos Y la serpiente esta Madre mía Bueno Tiene que haber más puertas Tiene que haber más puertas Tiene que haber más puertas A ver A ver ¿Dónde estaban las puertas estas? Estaban Ah vale La puerta que señala en rojo Es la que está cerrada por detrás Entonces Entonces ¿Qué diablos nos queda por hacer aquí? Vamos a ver Ah sí, vale La primera planta Hay más puertas Muy bien Muy bien A ver A ver ¿Esto qué es? Un órgano Es difícil decir si es humano O proviene de un animal Puf Vete a saber Porque Con lo que ya hemos visto De vuelta a la mansión A ver Todo sigue igual Nunca pensé que en esta habitación Se diseñe Algo como un capricho Terminará convirtiéndose En algo más Aquí podré resguardarme Durante un tiempo Porque nadie conoce El secreto Que se esconde Tras la pintura Ni siquiera el señor Spencer Mr. Spencer Será un telescopio Sea lo que sea Es bastante antiguo Y no interesa mirarlo Jail No te pongas aquí a mirar A las gilipolleces Por favor Te lo pido No un momento ¿Esto qué es? Cinta Nada Ahí va Joder Que susto Tío Chiquillo No me han dejado ni entrar Ya casi me comes Tanta hambre tienes Hijo ¿Cuántos días lleva sin comer? Este zombi Por favor Que háblele de algo Un trozo de carne Podrida o algo Joder Tengo que esperar yo aquí A que me coma las entrañas A ver Vamos a matarlo Y venga Ala De casa De casa en paz Que te voy sufriendo Vale ¿Esto qué es? Está algo Ah un puñal ¿Cuántos tenemos por cierto De estos puñales? Hostia puta Tenemos un montón Cuatro Cuatro puñales Y cuatro Y tres Descargas De estas Muy bien Vale ¿Qué tenemos aquí? A ver Oh un joyero Un joyero Bonito joyero Muy bien A ver ¿Y cómo se abre esto? Igual se abre quizás Como el otro Que ya hemos cogido Hay una marca redonda De unos cuatro centímetros De diámetro A ver Un huequito Que aquí perfectamente Puede ir encajado En la gema roja Si si os fijáis Quizás Ahora es cuando se debe De utilizar Muy bien Vale Pues si Vamos al baúl Vamos a coger la gema Y vamos a probar A ver si encaja o no encaja A ver Veamos El baúl más cercano Más cercano Más cercano Más cercano Cerca Cercano Lo que se dice Cercano está Chicos Bueno Da igual Si tenemos aquí El El joyero este O sea Tampoco pasa nada Vamos a esperar A llegar ahí Y ya está A ver Más puertas Que no están abiertas No Vale Ya como no está la llave Que ya la hemos desechado Vamos a probar A tirarnos Por el foso este Que hemos visto antes Donde el puzzle este De la La estatua Y la pared Esta que casi nos come Casi nos Nos aplasta Y donde estaba esto Por cierto A ver Jill Piensa Donde está este sitio Vale Ya sé Donde está Si Muy bien Por aquí arriba Donde está Vale Es la puerta Del final Del fondo Muy bien Pero como aquí está El baúl Vamos a Ya que estamos aquí Pues vamos a aprovechar Y a meter el El cacharro este El joyero Con la Con la gema A combinarlo A ver que sale A ver que sale La gema Vamos Al inventario Y del inventario Al joyero Vale Encaja perfectamente Muy bien A ver que es esto ¿Esto qué es? Selecciono una pieza Me cago yo con esto Ah vale Es una especie De acertijo ¿No? Con las piezas Vale Vamos a por la suerte A ver Pero que Demonios Tiene que formar esto A ver Tiene que formar esto Tiene que formar esto No No vale Está mal montado esto Esto está mal Porque no encaja nada Hostia puta A ver Reiniciamos No parece complicado Vamos a ver Tiene que formar esto 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 No, a ver No encaja, no encaja, no encaja Absolutamente nada aquí Vamos a ver que ya esto está siendo un poco Vamos a ver Muy bien, pues creo que así lo tenemos hecho Chicos Vale, así es como uno supuestamente Ahora Se tiene que abrir Vamos a ver Vale Efectivamente, así era, muy bien No está, algún broche en su interior ¿Esto qué es? Un broche Lo examinamos y no está Ajá, una llave Bonito truco Llave del emblema Muy bien Una llave más Ahora falta saber donde demonios va incrustada esta llave Qué puerta Ah, vale, quizás sí Donde nos ha aparecido el primer sapo de estos Tras venir de la otra mansión Creo que había una puerta ahí Que quizás con esta llave se abra Vamos a probar Pero vamos a guardar antes chicos Y vamos a dejar Bueno, lo que venga La puerta esta Vamos a abrirla en el Nada más empezar el siguiente capítulo Vale, vamos a guardar aquí Y vamos a acabar el capítulo Así que, bueno Pues fin del episodio Chicos y chicas Si os ha gustado Como siempre Comentarlo Gracias a los que me seguís Chicos Un saludo para todos y todas Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima